Música Tener la oportunidad de ser invitado por el gobierno del estado de Guerrero a través de su Secretaría de Educación para desarrollar el tema de liderazgo para la transformación de la educación El día de hoy ha sido un ejercicio bastante enriquecedor donde pudimos compartir experiencias, reflexiones en torno a los retos que tiene la educación del mundo hoy en día Un tema crucial en estos tiempos sobre todo porque la educación hoy en día tiene retos verdaderamente significativos significativos Es probable que los retos que tiene la educación hoy en día sean los mismos que hace 400 o 500 años solamente que hace 400 o 500 años se hablaba de miles de personas y hoy se habla de miles de millones de personas Este curso esta capacitación en verdad nos está ayudando mucho nos va a ayudar mucho se han acercado compañeros con su servidor me han expresado que les ha gustado mucho que eso esperaban eso esperaban para poder como que dar un paso poner su granito de arena para que todo mundo pueda articularse y poder abonarle a la solución de los problemas Entonces estas dinámicas que se están desarrollando al interior de esta capacitación yo creo que nos va a ayudar mucho nos va a permitir primero que se sensibilice segundo que hagan suyo esta estrategia y tercero que le abonen Yo agradecido y reconocido con el ingeniero José Ángel Gámez felicitarle por esta experiencia y felicitarle por todo lo que nos viene a aportar agradecerle las aportaciones que ha hecho y que hace a la Secretaría de Educación y esperamos que venga pronto que no nos deje de esto iniciará un proyecto de capacitación de ir perfilando una ruta que nos permita a los que toman las decisiones en la Secretaría de Educación como es el secretario los subsecretarios y todos los demás directores de los niveles educativos y de las demás áreas a que tengamos una visión única en la Secretaría de Educación que es servir y hacer que podamos dar una educación de calidad Guerrero es un Estado con una especial historia que merece que su servicio educativo sea un servicio que detone las mentes de los niños de los jóvenes para poder hacer de este Estado un escenario ideal donde la calidad de vida de la sociedad sea una prioridad especial de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video